Hola amigos, tengo en la mano una hermosa flauta de pan de 27 pips, afinable, afinable porque tenemos aquí en la parte inferior unos orificios en la cual con la varilla más delgada vamos a ir presionando hacia arriba, hacia arriba, para subir de tono. Si queremos bajar de tono, podemos presionar con la varilla más grande, hacia abajo, suavemente para encontrar la nota adecuada. Podemos afinar todos los tubos de la flauta de pan con estas varillas. Por ejemplo, tenemos acá un Fa sostenido, lo voy a bajar de medio tono para que sea un Fa natural. Con la varilla, vamos a presionar suavemente, aquí está en Fa natural, está marcado, ahora tiene Fa, aquí. Vamos a marcar suavemente, vamos a bajar un poquito, despacio y despacio, y va a llegar la nota. Y va a sonar así. Y así usted puede ir bajando, subiendo de tonos. Es muy práctico este instrumento, puede bajar en todo tipo de escala a la afinación que usted quiera. Muchas gracias.